Oigan, pues se va por este sábado de agasajos. Seguimos con las enchiladas, esta semana enchiladas. Y ahora, fíjense muy bien, ¿eh? Enchiladas rellenas de carnitas. ¡Ay, qué lindo! Una salsa de chile guajillo con chile de árbol. Extraordinaria para, obviamente... Pero no, no venimos crudos, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? La verdad es que está muy rico el mar, ¿eh? Muy rico. Lo necesito. Muchas gracias, Bicín. Pues ya disfruta. Vas a por camino. Voy bien, voy bien. Oigan, ¿quieren probar su memoria? Su inteligencia, su astucia. Armen un rompecabezas. Felicitamos en este momento a todos los rompecabezas del mundo porque hoy es su día y vamos con Bárbara Barquín para que nos cuelguen.